Tiene su as y tiene su brazo, ya se van todo el ganado, ni va a llegar Fuera esa blanquita llena, para matar como esta Algo bien El caballito Ya salió la pleón ¿Cuánto podrá valer esa baquita? 12 mil baros Bien pagado Bien pagado, 12 mil pesares Así es mi valedor Así es, alias el churro Alias el píwin Alias el churro ¿Qué pasó tíwin? Que pa' tranquilo Estamos tomando tranquilo No me estés grabando vato No me estoy grabando güey Esa cara de ti dirá Ah, está gordita Ya salió toda la plebona Aquí estoy corriendo el torit Ya no se va a poder ver